tiroteo deja muerto a alguien muy importante de la familia casillas así es el capítulo terminó prácticamente en un asalto y bueno rutila y compañía estaban en un muy mal momento y así es el arma se disparó abrieron fuego y si todo parece indicar que se confirma la muerte de un integrante más de la familia casillas así mismo en el avance se nos mostró que belén muestra su siguiente paso y es quedarse con la riqueza de esta persona no entonces hay que estar pendientes a lo que pueda pasar ella va a ser alguien bastante bastante problemática para los casillas así que hay que estar alerta y bueno el avance finaliza donde aurelio se entera de que si mataron a alguien muy importante para él así que hay que estar pendientes al capítulo de mañana viernes